En 1999 hacía su debut en el teen pop norteamericano. Con un espectacular registro vocal lanzaba su single Genie in a Battle o Genio Atrapado. De ahí en más una carrera meteórica despegue de la cantante y compositora de 41 años. Ahora será el monstruo de la Quinta Vergara quien deberá frotar la botella para ver aparecer a esta estrella de la música recientemente galardonada con el Grammy Latino. Pensamos que teníamos que traer a alguien que ojalá no hubiese venido a Chile porque tiene que ser un festival de reencuentro y ojalá una mujer. Y encontramos a alguien que nunca ha venido a Chile, Cristina Aguilera. Cristina Aguilera es la gran artista anglo que se presentará por primera vez en el Festival de Viña del Mar 2023. Cuenta con 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, poderosa voz con que ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, reconocida por la revista Rolling Stones y con diversas colaboraciones con artistas de la talla de Bad Bunny, J Balvin y Nicky Nicole, que también se presentará en el escenario de la ciudad jardín. Retorno de la fiesta musical más importante de Latinoamérica tras dos años de ausencia debido a la pandemia, versión número 62 del Festival de la Canción, que también contará con el legendario grupo nacional Los Jaivas. Conmemorarán sus 60 años de trayectoria sobre este escenario. La Quinta es nuestra. Mi presentación por primera vez ante el público chileno como baterista fue también en la Quinta Vergara. Y cada vez que hemos ido al festival hemos sido recibidos por ese monstruo como parte de ellos. Con su estilo universal harán que el monstruo saque la voz para corear los éxitos de su vasta discografía, entre ellos las canciones de alturas de Machu Picchu, un verdadero legado de la música popular chilena y el clásico Todos Juntos. ¡Todos separados! ¡Hasta ahí no me llegaba! Perfecto, desde los 80, bien. Una tradición de Chile. Algo hace calor. Para cerrar el contundente anuncio festivalero será la colombiana Carol G, la encargada de abrir los fuegos en la primera noche de fiesta. El domingo 19 se presentará junto a la nacional Paloma Mami para representar al trap, reggaetón y música urbana. Número uno en el Top Latin Albums de Billboard, Apple Music y Spotify. Éxitos como Provenza, Bichota y Gatubela harán cantar a la Quinta Vergara. Carol G, no sé si viene, si viene, ah, la confirmaron, sí, me gusta, sí. Me parece muy buena, la he escuchado siempre en sus temas. Artistas que se suman a los ya confirmados para la parrilla, entre ellos Maná, Polimá, West Coast, Camilo y Alejandro Fernández. Las entradas para las distintas jornadas se podrán adquirir desde el próximo martes en preventa y la venta general comenzará el miércoles 30 a través de Punto Ticket, una atractiva parrilla que sigue sumando estrellas para el regreso del festival latino más grande del mundo. Y atento, porque aún faltan cuatro números por confirmar para Viña 2023.